Así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos Milagrosa de propiedad del Estud Murubisha y representando a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Que se recorrerá en el mes de febrero, finales de febrero, en el hipódromo de San Pedro. Así es, entonces hizo su presentación milagrosa. Pero debe de frente a Yehuda. Llave número uno. Mala cara. El Estud Murubisha, Pedro Juan Caballero. Así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos La Jefa. También propiedad del Estud Murubisha, representando a Pedro Juan Caballero e integrante de la llave número uno. Repetimos entonces, así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos que se recorrerá en San Pedro. La Jefa, de propiedad del Estud Murubisha y representando a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Llave número uno. La Jefa. Así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos Mensajeros. Mensajero, de propiedad de Víctor Fernández, representante de Santa Rosa de la Guaraí, integrante de la llave número dos. Así entonces está haciendo su presentación. Repetimos para el torneo de los Amigos Mensajeros, de propiedad de Víctor Fernández, representando a la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí. Llave número dos. Mensajero. Así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos que se recorrerá en San Pedro Juan Caballero, de propiedad de Víctor Fernández, representando a la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, integrante también de la llave número dos. Tordilla Emperadora. Tordilla Emperadora. Así está haciendo su presentación, otro integrante de la llave número dos. Mágica Vanessa, de propiedad de Víctor Fernández, representando a la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí, para el torneo de los Amigos en la ciudad de San Pedro. Así se presentó Mágica Vanessa. Santa Rosa de la Guaraí. Así está haciendo su presentación, Zaino Manso, de propiedad del Estú J.C. y Estú San Francisco, representando a la ciudad de San Pedro y Virarobaná, para el torneo de los Amigos a realizarse en San Pedro. Así se presentó Zaino Manso. Así está haciendo su presentación para el torneo de los Amigos en San Pedro. Y aquí está haciendo su presentación, Zaino Manso, representando a la ciudad de San Pedro y Virarobaná, para el torneo de los Amigos a realizarse a finales de febrero. Así está haciendo su presentación, Zaino Manso, de propiedad del Estú San Alfredo y Estú San Francisco, representando a la ciudad de Concepción, para el torneo de los Amigos. Y aquí está haciendo su presentación, Zaino Manso, de propiedad del Estú San Alfredo y representando a la ciudad de Concepción. Emperadora.